... precisamente a concretarse o a materializarse cuando un gobernado plantea una defensa a través del juicio de amparo por alguna violación a un derecho humano previsto también en la norma internacional. Esto es precisamente la parte, digamos, relevante o trascendente que viene a cumplir ahora el juicio de amparo. Algunos consideran que esta tarea que algunos denominamos control de convencionalidad, pues no es otra cosa más que un ejercicio también de control de constitucionalidad. Finalmente pudiera aceptarse esa posición pensando en esta idea de que los tratados internacionales se colocan en el mismo nivel que la Constitución cuando se trate de la materia de derechos humanos y que por eso se considera que de manera análoga estaría realizándose una tarea de control de constitucionalidad. Pero la realidad es que este nuevo esquema que ofreció el constituyente permanente con la reforma constitucional de 2011 provoca o genera la necesidad de que el juicio de amparo precisamente se convierta en ese mecanismo a través del cual también se puedan defender esos derechos consagrados en la norma internacional. Por supuesto que de ahí surgirán otros conflictos como ya se hacía referencia a esta facultad que también se les otorga a la autoridad judicial en cuanto a la interpretación conforme, que evidentemente esto viene a provocar una actividad jurisdiccional de mayor análisis, de mayor profundidad, pero sobre todo con una clara intencionalidad que es la protección y la defensa de los derechos humanos. Entonces, en este sentido, el propio constituyente y el legislador posteriormente vinieron a ir creando todo ese marco no solamente sustantivo, sino también procesal, que extienden el ámbito de protección de esos derechos a través del juicio de amparo. Por supuesto que la reforma constitucional que aludimos trajo otros esquemas de control, como es el control difuso de la constitucionalidad, que bueno, también ha sido encargado a la autoridad judicial. Aquí es muy importante que ustedes adviertan que en el marco de las reformas constitucionales de mayor trascendencia, como ha sido la de 2008 y estas de 2011, se puede observar una intención del constituyente de darle una presencia importante a la autoridad judicial, porque si ustedes analizan lo que es la reforma constitucional de 2008, a partir de la cual se va constituyendo un nuevo sistema procesal penal, que ha sido definido como acusatorio adversarial, pues ahí van a ver ustedes la preeminencia que va dándosele a la autoridad judicial en la intervención en la intervención en este proceso. Bueno, pues de igual manera, en esta reforma constitucional de 2011, se puede observar cómo la intención del constituyente permanente fue dando, darle a la autoridad judicial una mayor relevancia en cuestiones de alta envergadura, como es el control de constitucionalidad. Y de ahí es en donde surge precisamente la idea de que la autoridad judicial, no surge, se retoma la idea de que la autoridad judicial puede ejercer también un control de constitucionalidad. Y entonces se vuelve a retomar lo que decía la constitución desde 1917, en el artículo 133, y que fue desestimado por considerar que no era el sistema aplicable dentro de nuestro país, pero que finalmente ahora se ha decidido retomar esa figura del control difuso de la constitucionalidad, y se le ha encargado a la autoridad judicial local también emprender esta actividad de control de constitucionalidad. Por supuesto que los efectos son distintos. El control de convencionalidad que se ejerce a través del juicio de amparo, pues obviamente que está sujeto a esos límites que van estableciendo los propios principios que rigen al juicio de amparo, como el caso de la relatividad de las sentencias. Pero en el caso del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, también se produce un efecto distinto, que no es obviamente ni la derogación ni la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, sino que lo que se ofrece es una inaplicación, obviamente al caso concreto, pero que tendrá que ir generando todo un esquema que vaya evidenciando el carácter inconstitucional de las normas. Entonces, es claro que en esta tarea también que ejerce la autoridad local en cuanto al control difuso de la constitucionalidad de leyes, no puede dejarse de lado tampoco la apreciación que haga la propia autoridad cuando esas disposiciones legales puedan tener una trascendencia hacia los derechos humanos del gobernado, no solamente reconocidos a nivel de la norma nacional, sino también en la norma internacional. Es tal suerte que este esquema que derivó de la reforma constitucional es un esquema integral, no es un esquema que se vea de manera parcial ni una decisión del constituyente solamente de abrir la puerta a la protección de los derechos humanos, sino a mí me parece que algo de lo que se resalta de esta reforma constitucional de 2011 es precisamente su integralidad en cuanto al diseño para ejercer ese control de convencionalidad o de constitucionalidad y que viene a establecer una serie de mecanismos a través de los cuales van forjando este esquema de control. Pues entonces ahí está evidentemente dibujado cuál es esa intención o cuál fue esa intención del constituyente al producir esta reforma constitucional en materia de derechos humanos y cómo es que esta reforma viene a trascender necesariamente o a vincularse, si se quiere llamar así, con las otras reformas constitucionales del mismo año y la de 2008, que todas vienen a encerrar un propósito, porque toda la actividad que se viene a desplegar por parte de cualquiera de las autoridades tendrá que estar sujeta a este respeto a los derechos humanos. Y ustedes pueden advertir, por ejemplo, en el caso de la reforma de 2008, cuando se decide crear un sistema procesal penal acusatorio, pues evidentemente que esto en congruencia tiene que venir acompañado necesariamente de una actividad de la autoridad que implique el respeto de derechos humanos, porque si no, entonces tendríamos una incongruencia en la aplicación de un sistema que ya no sería acorde con una política diseñada y vinculada con el respeto a los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que es muy importante que en el análisis que se hace de esta reforma constitucional de 2011, siempre tendrá que estar inmersa esta actividad integral del constituyente al establecer reformas tan importantes desde 2008 a 2011, que son precisamente la piedra angular sobre la que tenemos que seguir trabajando para poder lograr el objetivo de dicha reforma. El año pasado estuvimos en el evento, no, este año, perdón, estuvimos en un evento organizado por la UNAM, precisamente denominado a tres años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y la pregunta era, ¿y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el efecto de la reforma? Entonces, bueno, pues ahí se planteaban, hubieron intervenciones interesantes, muy importantes en torno a lo que había implicado la reforma constitucional. Pero lo que algunos coincidimos es que faltaba el siguiente paso, es decir, ¿cómo hacemos que esa reforma pueda permear en toda la actividad estatal y de esa manera pueda hacerse realidad ese esquema de protección y de preservación de los derechos humanos? Si esa es la tarea, esa es la tarea que tenemos que realizar nosotros, esa es la tarea que tenemos encomendada. Y por eso una de las acciones que nosotros hemos emprendido a través de la Dirección General de Derechos Humanos es precisamente el estar fortaleciendo, el estar ofreciendo estas alternativas de capacitación y sobre todo de difusión en materia de derechos humanos con la finalidad de que demos ese siguiente paso, ese siguiente paso que mostrará la efectividad de la reforma constitucional de 2011. Yo les agradezco mucho su atención y espero que este fondo, estas pláticas puedan servir como un esquema de reflexión en la tarea que cotidianamente realizamos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Ahora nos restaría, además, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguno de nuestros ponentes, algún comentario que pudiese levantar la mano para que nuestros compañeros puedan llevarles el micrófono y escucharles. Adelante. Gracias. Mi pregunta es para el doctor Armando. En este sentido, con el Ministerio Público y por supuesto ahora con la nueva obligación que me marca el artículo primero constitucional, puedo realizar un control constitucional o un control convencional. Derivado de ello, hay una figura que a mí me inquieta de sobremanera, la figura del arraigo. El arraigo constitucional, pero algunos dicen convencional, me refiero a violatorio de algunos artículos, en especial el 7.5 de la Convención Americana. ¿Podría ser suficiente esto para que el Ministerio Público realizara un control convencional? ¿O bien, como lo ha llamado el doctor Miró, ¿es suficiente el pronunciamiento que ha hecho la Corte con la decisión en su contradicción de la supremacía constitucional? ¿Y ese pleno que nos pone a la aplicación, probablemente, de la Convención Americana? Bueno, este tema tiene dos cuestiones, ¿no? ¿Hasta dónde la jurisprudencia, el criterio de la Corte, limita realmente la aplicación de figuras como el control convencional o el principio prómine, en primer lugar? Y la primera parte, el primer componente es si puede el Ministerio Público hacer o no este control convencional. En este caso, el tema del control convencional, que es una obligación constitucional de todos los servidores públicos, es una figura que, además de la problemática que aquí ya se mencionó de que no se conocen necesariamente todos los tratados y que es difícil su aplicación, requiere del criterio del operador jurídico. Y bueno, si los abogados tenemos criterio jurídico para poder interpretar, argumentar la norma, no necesariamente todos los funcionarios cuentan con esa herramienta. En el caso del Ministerio Público, efectivamente, con su criterio de operador jurídico, podría argumentar y analizar la posibilidad de hacer, en este caso de la figura del arraigo, control convencional. Sin embargo, mi óptica, la experiencia, lo que yo he visto en estos años, es que a muchos servidores públicos les incomoda esta figura del control convencional porque tienen, en cierta forma, el temor fundado de que la decisión pueda ser revocada, porque se trata de criterios de interpretación. Me decía algún funcionario en el Senado de la República, un maestro de Derecho Constitucional de la UNAM, que él no podía hacer control convencional para favorecer a un trabajador en un litigio, en un pago de una liquidación, porque de hacerlo así, de aplicarlo como control difuso y control convencional, que sería el mismo caso aquí con el Ministerio Público, si hubiera una resolución de un superior jerárquico que dijera que ese pago de esa liquidación estaba mal hecho, a él le iban a cobrar ese dinero. Y lo mismo he escuchado con funcionarios del Poder Judicial que dicen es que qué tal si el Consejo de la Judicatura me sanciona por aplicar esta norma de esta manera. A mí siempre me viene a la mente el caso del juez español Baltasar Garzón, que hizo una interpretación de una norma que incomodó a las autoridades políticas del país y terminó siendo destituido, pero con un gran prestigio. Yo no sé hasta qué punto realmente el tema de la decisión de aplicar el control convencional sea una decisión estrictamente jurídica o incluso una decisión personal y hasta una decisión debida por las consecuencias que pudiera traer esta aplicación. Creo que se necesita valor para aventurarse a salir de la zona de confort y hacer la interpretación y la aplicación del control convencional como agente del Ministerio Público, por ejemplo. Creo que se necesita valor y creo que ese valor se irá adquiriendo en la medida en que se vaya difundiendo la cultura jurídica del control convencional, en mi opinión. De que se puede, por supuesto que se puede. Sería el caso, este ejemplo es un muy buen caso, donde se puede argumentar, hacer la aplicación del control convencional y dejarlo constar en un expediente. en el apartado de él. Bueno, creo que, no sé si con esto respondí, espero haber respondido la pregunta fundamental. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más que pueda participar? Aquí está. Bueno, en complemento con la pregunta que hacía la compañera, en el momento en que tengamos este conflicto entre la interpretación de dos autoridades, una de nivel jerarquía y otra con otro nivel, ¿ante qué podemos recurrir para tratar de llevar a cabo esta idea de la interpretación conforme? Porque creo que no es aventurado, como ustedes dicen, realizarlo. Como autoridad estamos obligados a hacerlo. Sin embargo, con el temor que se maneja, ¿ante qué instancia podíamos recurrir nosotros en todo caso que exista este conflicto? Alguien que pueda. Bueno. Perdón, antes de pasar a la respuesta del doctor Armando, por cuestiones laborales, tiene que pasar a retirarse. Armando, muchas gracias por tu participación. Gracias. Bueno, considero que desde una perspectiva completamente de derechos humanos, más que valor, lo que también necesitamos es mucha argumentación. Argumentación jurídica que sustente la decisión de por qué se deciden por un control constitucional o por un control convencional ante quién pueden acudir. Ya el problema no es ante quiénes pueden acudir ustedes como funcionarios públicos, sino ante quiénes pueden acudir las personas a las que son violentadas en sus derechos humanos por las decisiones que ustedes tomen. Y bueno, más allá de la Suprema Corte de Justicia tratándose del tema de los derechos humanos, pues la población en general puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos, ya sea a la estatal, a la nacional o a la interamericana. Y las resoluciones de la Corte Interamericana no son discutidas o no deben de ser discutidas por la Suprema Corte de Justicia, simplemente deben de acatarse. Entonces, en esta situación lo que se podría ver a ustedes como funcionarios para poder argumentar sólidamente sus resoluciones o sus decisiones, creo que sí podrían acudir a estas Comisiones de Derechos Humanos solicitando alguna opinión jurídica respecto del tema. Muchas gracias. ¿Alguien más que pudiera tener una pregunta? Perdón, ampliando, también tenemos jurisprudencia internacional de las resoluciones de la Corte Interamericana que son jurisprudencias más sólidas que las de la propia Suprema Corte de la Justicia. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, algún comentario, no tenemos más que agradecer su presencia y por supuesto agradecer la presencia de nuestros ponentes. Muchas gracias. Gracias.